Vamos a comenzar con este maravilloso vídeo donde os voy a enseñar a utilizar uno de los mejores plugins que he descubierto Bienvenidos a todos chicos a Master Vibes, este maravilloso canal Y antes de comenzar con este vídeo, si no queréis escuchar esto lo adelantáis Pero en la descripción os dejo el enlace a nuestro Discord Donde estamos creando una comunidad bastante guay para que podáis interactuar, pasar vuestros proyectos Nosotros podremos reaccionar a ello cuando estemos haciendo directo en Twitch, en Youtube, etc, etc Y nada más, ahora vamos a comenzar con este maravilloso vídeo donde os voy a enseñar a utilizar uno de los mejores plugins que he descubierto Hace relativamente poquito y que utilizo en todas mis mezclas Y aparte para darle un poco de chicha al vídeo que no sea solo un plugin Os voy a enseñar también mi cadena de premezcla para voces Es una premezcla, lo que yo utilizo para que el artista se grave y se escuche Así que pues nada, vamos a irnos al Cubase, este vídeo va a ser en Cubase Nos iremos turnando, en producción será en Ableton y cuando toque voces pues ya nos iremos turnando entre Cubase y Ableton Así que nada, vamos para allá y vamos a ver cómo funciona este plugin Bien chicos, pues ya estamos en Cubase, en un dado que yo creo que poco habéis visto en este canal de Youtube Pero que también quiero introducirlo un poquito Vamos a tocar una voz de un artista que se llama Pamur Vamos a poner primero para que veáis cómo suena, todavía no lleva el CLE a boca Les quiero darle esa magia con ustedes aquí en vivo y en directo Y procederemos a enseñar la cadena de premezcla para que no sonéis como digo a pato o a codornicen celo Y ya pues añadiremos ese extra de magia y ese chikling para que nuestra voz suene maravillosa y fantástica Así que nada, vamos a escuchar primero con nuestra cadena de premezcla Y bueno, ahora nos vamos a ir, como veis aquí a la izquierda tenemos donde está enviada esta pista que es Artista 1 Por lo tanto nos vamos al Artista 1 y aquí a nuestra izquierda tenemos toda nuestra cadena Donde encontramos el autotune, la nota que debe de ser, que es A menor y con un autotune bastante fuerte, bastante robótico Se podrá moldear, usar el bar y audio del Cubase para tocar tonos Y no tener esa necesidad de poner el autotune tan robótico y tan punzante Luego encontramos un ProQ3, un poquito para seguir del paso Cortando un poco de resonancias de la sala, de esta sala Que ya sabéis que es súper importante conocer las resonancias de vuestra sala Un poco de realce aquí en la presencia, un poco de realce en el brillo Y un poco de atenuación en los graves con mucho cuidado Pero que ya os digo que esta cadena luego simplemente va a servir para que el Artista tenga una referencia Antes de irse del estudio y va a cambiar totalmente Pero bueno, la enseño para eso, para que vosotros podáis tener también esa referencia vuestra Luego tenemos un CLA 3A, un compresor óptico A mí me encanta la calidez que le da a las voces, no es tan agresivo como el 2A Y además la controla de una forma que a mí me gusta mucho porque le otorgan ese plus de magia De calidez y de grosor que quizás en muchas voces pueden faltar y que es bueno añadírselo Por lo tanto vamos a ver, está comprimiendo entre unos menos 5 o menos 7 dB Muy bien y pasamos a los dos siguientes plugins que son dos API en mono Siempre la señal de voz, yo la trabajo en mono Pero ahora viene el CLA Vocals para explotaros la cabeza, así que muy atentos, ¿vale? Tenemos aquí dos API, el 550 y el 560 En el que os voy a explicar para qué he hecho cada uno de los pasos que hay tocados en cada frecuencia Aquí para darle un poco de brillo Aquí para realzar un poquito también ese brillo pero en unas frecuencias menores En 200 para gritar un poco del tubo de la voz De esa frecuencia que suena tapada Luego en el 560 hemos realizado un poquito más ese brillo Porque el micrófono con el que grabamos esta canción tenía un brillo bastante flojo, bastante suave Además que este API le da un brillo muy cálido a las voces y a mí me encanta Luego en 8000 y en 4000 atenuamos un poquito En 2000 y en 1000 le damos un poquito de presencia En 500 un poco de grosor a la voz Y en 250, 125, 63 y 31 En 31 en realidad esto lo podría bajar porque no lo estamos utilizando Y en 63 diría que casi que tan bien Pero bueno, tienen un poquito de atenuación Para que ya digo, esos graves no nos molesten tanto Pero como siempre digo, un buen grave es muy 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 importante y fundamental Para una buena edición de voces Pues aquí tenemos estos dos plugins, ¿vale? Y vamos a pasar a un Deezer Un Deezer de Waves Todos los plugins que os estoy enseñando son de Waves Excepto el Pro Q3 y el Autotune Artist Los siguientes que vienen también son de Waves todos O sea que si tenéis Waves, perfecto Porque vais a poder calcar tal cual esta cadena Un que está aquí, bueno, no ha hecho nada Simplemente le he bajado aquí a menos 33 el 3 Hold Y para aminorar las S y todo el brillo que le hemos dado Porque sí que es verdad que nos estábamos pasando un poquito Entre los API, entre el Pro Q3 Nos estábamos pasando un poquito Pues aquí cogemos ese brillo y lo estrujamos para abajo Luego tenemos por aquí un excitador, un saturador El Abirat Saturator Que no estamos saturando prácticamente nada Pero le da, como digo, todo color a nuestra voz Que es lo que buscamos Y mantiene la esencia de nuestra voz constante Lo cual es muy bueno Como veis el mix está bastante bajito Por lo tanto no tenemos ningún problema de saturación extra Que nos moleste Entonces pues le da una chispa, un punch extra a la voz Y como que la colorea bastante Luego que más tenemos Tenemos un Puig Tech en mono Donde estamos boosteando y atenuando la frecuencia de 12.000 Hz Hasta conseguir ese equilibrio que queremos en el brillo Después de darle brillo, de pasarnos de brillo Aquí al principio con el Pro Q Y con el API 550 Y con el 560 Nos hemos pasado un poquito de brillo Luego con el de Eser Hemos controlado ese brillo que nos habíamos pasado Y luego con este Puig Tech Estamos encontrando el equilibrio entre el brillo en 12.000 Hz ¿Vale? Esto ya os digo que depende muchísimo de la voz Esto es súper estándar Y nada más En grave no estamos tocando nada Y luego tenemos nuestro maravilloso CLA Vocals Y una última técnica que hago en todas mis voces Que también os la voy a enseñar en este vídeo Pero lo importante es el CLA Vocals Vamos a setearlo por aquí Vamos a buscarlo CLA Vocals El mono estéreo ¿Vale? Y vais a ver las opciones que nos da Y os voy a explicar cada una de las opciones Aquí nos da la opción de Pitch Que esto para qué sirve Sirve para crear un estéreo Una imagen estéreo en nuestras voces ¿De acuerdo? Luego tenemos una opción de Delay Que el delay es el delay de las voces Cuando... Como el eco El que diría... El ignorante que diría eco Que es cuando tú dices Hola, 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 hola Eso es el delay Luego tenemos una Rever Que es como siempre pongo el ejemplo Cuando estás en una catedral Que suena súper grande Pues eso sería la Rever Esa expansión de la voz A través de reflexiones de la sala Luego tenemos una Compresión Un Treble Que es para sumarle un poquitito de agudos O bajarle un poquitito de agudos Y luego tenemos un Bass Que es al contrario que el Treble Para los graves Para darle graves O sumarle graves Encima de cada una de estas opciones Tenemos tres opciones más Por ejemplo en el Pitch Tenemos el estéreo El Wide Y el Spreader Que son tres formas diferentes De expandir al estéreo Nuestra voz Y yo sé que estás aprendiendo mucho En este vídeo Y que te estoy enseñando cosas Que podría o no enseñarte Pero si quieres especializarte en voces Te recuerdo que dentro de nada Será nuestra Academia de Master Vibes Donde podrás encontrar Un curso específico de voces Donde puedes hartar A ver técnicas de voces ¿Vale? Como iba diciendo Tenemos el Pitch El Delay Aquí tres tipos más Tres tipos Tres tipos Tres tipos Y tres tipos Vamos a ver cómo suena Solamente poniéndole el CLA Sin tocar absolutamente nada Vale Ahora voy a desactivarlo Lo activo Ya no las está trayendo un poco al frente Se está haciendo un poquito de spoiler De lo que puede hacer el CLA Vocals Que es llevarte esas voces al frente Punzantes Y además que mantengan ese grosor Ese cuerpo Y esa calidez Entonces ahora voy a tocar un poquito Los parámetros del CLA Vocals Para asediarlo a esta voz Y os comento Por qué lo he hecho Qué he hecho Y cómo lo he hecho Vale ya lo tengo He tenido que hacer una cosita Porque en Ableton Esto funciona diferente Yo en Cubase La verdad es que Lo controlo un poquito menos Y en Ableton Cuando tú metes un plugin estéreo En una cadena mono Igualmente ese plugin Va a sonar en estéreo Pero parece ser Que en Cubase Hay que hacerlo por envío Entonces he tenido que hacer un envío Que también os voy a contar Cómo lo he hecho Por si os surge la curiosidad Simplemente he creado un FX Que se llama Wider Image He metido el CLA Vocals Estéreo Vale no he metido el mono estéreo He metido el que se llama estéreo Hay dos El mono estéreo Y el estéreo He metido el que es estéreo Aquí en Artista 1 Que es el FX Del verso que estamos trabajando Le he dado a envíos Y lo he enviado a tope Al Wider Image Que sería donde tenemos Nuestro CLA Vocals Vais a notar la diferencia Voy a ir apagando Cuando eso esté en gris Es que no está No está actuando en CLA Vocals Y cuando esté en naranja Es que está actuando Vale Vamos a ir Vamos a ponerlo primero en off Y ahora voy a explicar Qué hemos hecho ¿Vale? Habéis visto la brutalidad Que puede hacer este plugin Y ahora voy a comentar un poquito Cómo lo he hecho Así que vamos allá Bueno vamos a empezar De derecha a izquierda Lo primero que he hecho Ha sido darle 0.5 dB De output Porque fijaos Lo que se notaba El volumen Lo pongo El volumen Es lo que más estamos notando Luego le he dado Un poco de imagen estéreo Pero muy poquito 0.5 dB La quito La quito Y la pongo Es prácticamente Impercibible Pero bueno Si tenéis un buen oído Quizás lo podáis haber notado Luego un pelín de delay Voy a quitarlo primero Y ahora lo pongo Lo pongo Para darle un poquito también En el juego del estéreo Un delay Que nos vaya rellenando Un poquito el espectro Cuando la voz Se calla Y para rellenar un poquito También los huecos Que va dejando la voz Pero nada Solo 3.5 dB Igual que aquí En la reverb Que le he dado Una reverb bastante suave Una larga Bastante suave Esta es la super larga Esta es la corta Y esta es la mediana Vamos Le he dado la mediana 3.9 dB La quito La pongo Bastante bien Lo que me encanta De este plugin Es que todo 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 Lo que tiene Lo hace bien Todos los parámetros Que tiene son buenos Le otorgan calidad A tus voces Que es lo que Lo que hace falta Calidad en tu voz De lo que nosotros Queremos lograr Es calidad Pues este plugin Te la da Luego vamos a ir Al compress Que es una compresión Que la verdad Es que he comprimido Bastante poco 2.7 dB La quito Pero como nos lleva Esa voz hecha al frente Fijaos Lo voy a potenciar Muchísimo este Vale Nos está llenando Muchísimo la voz Porque aparte De comprimirla Lo otorga También es que Todos los plugins De web Y sobre todo Los de CLA Los de Chris Lord Alts Nos otorgan Calidez A la voz Y mola un montón Porque es un color Precioso El que le estamos Dando a nuestras voces Luego tenemos aquí Un poquito de agudos Que prácticamente Le he dado nada 1.3 Lo voy a quitar Y lo pongo Lo pongo Prácticamente Es imperceptible Para romper Un poquito Esos agudos Y que chirrían Un poco Y luego Un sub bajo Un grave A la voz Que después Si os habéis dado cuenta En la cadena de premezcla Le íbamos restando Y restando Y restando Un poquito De 250 De 200 De 125 Hz A nuestra voz Y aquí se los hemos recuperado Un poquito Dándole 4 dB Prácticamente De sub graves A nuestra voz Se lo quito Y le da muchísimo más grosor Y muchísimo más contundencia A nuestras voces Sé que estos vídeos Pueden resultar Un pelín aburrido Porque yo quiero Que os enteréis de todo Y lo explico De la manera mejor posible Y esa manera Es igual a aburrida Pero si os quedáis En otros vídeos Eso es lo que más vais a aprender Porque son Lo que va a marcar La diferencia En vuestra edición De voces En vuestra mezcla Lo que va a hacer Que tengáis más clientela Porque la gente Busca calidad Y si tú le das calidad Como la que yo os estoy enseñando A dar en estos vídeos Es cuando vais a conseguir clientes Y cuando vais a conseguir ingresos Que es lo que mucha gente busca Cuando aprende a mezclar Y a masterizar Aparte de para El consumo propio Para realizarle Sus propias mezclas Y master Que para mí es Lo mejor del mundo Lo que más me ayuda A saber todo esto Y nada más Vamos a escuchar El antes y el después Con el CLA vocals Y os voy a enseñar Un último paso Un último toque Para dejar nuestras voces Maravillosas Esto es el antes No suena nada mal Y vamos con el después Todo esto lo habéis aprendido En un vídeo En 15 minutos Incluso menos Lo escuchamos con el beat El CLA vocals es brutal Es un pegamento Para nuestro beat Espectacular Como lo puede ser La reverb Porque tiene tantos parámetros Y todos con tanta calidad Que van a darle ese toque Que nos faltan nuestras voces Pero necesitamos Un último paso Y es el que os voy a enseñar A continuación Una limitación En nuestras voces Que la vamos a hacer Por inserto Con un plugin Que se llama Puig Child También es de Waves El mono en este caso Y aquí tenemos Nuestro input Nuestro output No vamos a comprimir nada No queremos comprimir Lo vamos a poner aquí En off Porque aquí nos va a sumar ruido Y esto en on Porque si no No va a funcionar el plugin Y lo que vamos a hacer Va a ser Encontrar un nivel Un poquito pasado De volumen en nuestra voz Y luego vamos a reducirlo Con el output O sea En el input Vamos a pasarnos de debes Y en el output Vamos a chafar Esos debes Que habíamos aumentado En el input Para crear Un color precioso En nuestras voces Vamos allá Y esto sería todo Por este vídeo Espero que hayáis aprendido Un montón Como veis Hemos conseguido Nada más Con el CLA Vocals Y el Puig Child Crear un ambiente Un color Y una presencia En nuestras voces Que merecen la pena Si te has quedado hasta aquí Enhorabuena Y si te ha servido esto Sobre todo Suscríbete Deja un like Que venimos súper fuerte Voy a enseñaros un montón de cosas Durante esta semana Tengo muchísimas ganas De aplicar todos mis conocimientos En este maravilloso canal de YouTube Y para tener un mayor conocimiento Sobre voces Nuestro curso Que saldrá Master Vibes Nuestro programa Beclean ¿Vale? Que dentro de él estará El curso de voces Os lo recomiendo bastante también Nos vemos en el próximo vídeo Espero que este te haya servido un montón Compártelo Sobre todo Si sabes que algún amigo Le va a servir también Porque sus voces suenan A Codorniz O a Pato Encelo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao